Hola como estáis, soy Jacob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Run TerraGente Y hoy os traigo uno de los mazos más spameados, más fáciles de jugar Tanto es así que se juega solo, vale Me he ido a preparar un café y he dejado a mi gato jugando Le he dicho las dos teclas que tenía que tocar Y este ha sido el resultado, así que si perder más tiempo, vamos a verlo Antes de nada, adelantaros que el vídeo de hoy va a ser totalmente diferente A lo que estáis acostumbrados, así que os recomiendo que estéis muy atentos Que no os perdáis nada y que permanezcáis ahí hasta el último segundo, gente Ahora sí, dicho esto, en el vídeo de hoy en concreto vamos a ir con este mazo que estáis viendo aquí Autoplay, vale, denominado así porque como ya he comentado se juega automáticamente solo Tenemos montonazo de unidades de coste 1, tenemos también muchísimas cosas de coste 2, 3, 4, 5 Pues eso, se trata de un mazo tipo agro, tenemos una curva muy interesante Si os dais cuenta, se nos ha ido de las manos Simplemente meter unidades, vale, se trata de meter unidades, jugar unidades Tirarlas a mesa, pegar con las unidades que exploten Y intentar producir el menor cansancio posible al cerebro Hechizos, tenemos 6 básicamente por poder jugar algo con ese maná de reserva No es que nos hayamos confundido y quisiésemos meter 40 unidades Y por meter así cosas random a lo loco Hayan entrado 6 hechizos por error No, no, no gente, esto tiene totalmente sentido Está muy bien pensado, creo que no hace falta explicar nada, vale Porque simplemente lo que tenemos que hacer es Según vamos robando unidad, la bajamos a la mesa Cuando nos toque atacar, pegamos con las unidades Y cuando tengamos los hechizos, vale Que tenemos solamente 2, aquí uno y aquí otro encendidos Pues si el juego nos dice que la carta está encendida y la podemos utilizar Tendremos que utilizarla, vale Explicación del mazo súper breve La verdad es que no hace falta mucho más Tengo una primita de 6 años que está rankeando con esto perfectito Y acaba de llegar a maestro Así que nada gente, vamos a probarlo en unas partidas Bueno gente, vamos con nuestro mazo autoplay Muy divertido de jugar La verdad os recomiendo que para más diversión Pongáis el vídeo en velocidad 0.5 Porque este mazo juega tan rápido Que si no, igual no lo vais a poder ver Venga, dejando bromas aparte gente Vamos a sacar costes bajos Pues tenemos una mano llena de unidades De coste 1, ¿no? Aquí tendríamos que pensar normalmente cuál jugar Podríais decir, este hace más daño Yugo No hace falta gente, simplemente cogemos una de las cartas que brillan Y la tiramos aquí a la mesa, ¿vale? Vamos a ir explicando Cómo funciona este mazo Para amortizar un poco Lo que no hemos explicado al inicio Si esto hubiese sido coste 1 también Sin mirar qué hace, ¿vale? Lo podemos bajar Y ya está, a la mesa y a ir pegando Bueno, él no quiere jugar nada Nosotros sí que vamos a meter otra unidad, ¿vale? Corremos el riesgo de que nos lo mate Pero no pasa nada Nosotros estamos jugando de esta manera Y lo que queremos es ir bajando todo O sea No estoy guardando maná No, no estoy guardando maná Simplemente Bajamos todo, gente O sea, bajamos todo ahí a la mesa Como si quemasen las cartas, ¿no? Cada vez que una se ilumine Tenemos que bajarla para abajo Y perfecto Así podemos ir pegando Con nuestras cartitas Y ya está Tampoco hay que pensar nada Simplemente ni calculamos el daño Lo que entre ha entrado Venga Bueno, nos van a matar Ay, mira Esta carta está brillando Vale, pues entonces Vamos a hacer esto Creo que el juego me está indicando Que debo de jugar esa carta Así que Vamos a hacerlo así, ¿no? El juego es más sabio Que nosotros Vamos a hacer caso al juego Gente Bueno, no tengo mano Esto No sé No puedo jugar nada Ah, mira Ahora sí que puedo jugar cosas Está interesante esto Cuanto menos Vale Vamos a ver Cartas que brillen Mira, aquí tenemos este Que brilla Y además tiene más coste Así que Vamos a dejarlo aquí abajo Está curioso además Este también brilla Por lo tanto No puede estar en la mano Tenemos que bajarlo a la mesa Y no sé Ni qué campeones Lleva Un twist De fe Lleva el rival ¿No? Porque lo estamos viendo ahí Y no sé Ni qué más lleva Filtrober y Zaun Nos da igual ¿No? En verdad Lo que lleve Nosotros vamos Vamos tirando cartas Y listo Vale Vamos a ver ahora Que tenemos iluminado Gente A ver Que me chive el juego Necesito que me chive el juego Que se va a iluminar aquí Porque No sé No sé Qué tengo que jugar Creo Aquí veo un 5 Y todos estos Tienen un 5 Pero no lo entiendo Demasiado Tal vez me está diciendo Ah, tengo todo iluminado Pues viera por la del medio Esto Esto no sé Qué hace esta carta Gente No puedo seleccionar nada Bueno Demos aquí al aceptar Está bien En ese caso Vale Ah, mira Ha caído allí un hacha Está guay ¿No? La animación de la carta esta Está Se ve interesante Mira Otra animación Esto Debe de ser como Una pausa Dentro del juego ¿No? Por si te quieres ir a beber agua O algo Está bien esta animación No sé Este juego que me acabo de descargar Está interesante He encontrado el mazo gente Ahí en una web La verdad que Lo recomendaban ¿No? Ponía que había No sé cuántas mil personas jugando Y digo Vamos a probarlo En verdad No perdemos nada O sea Otra vez vamos con la del medio Venga Vamos a tirar aquí la del medio Va Esto no sé qué hacía Salió una animación ahí De un hacha ¿No? Que está Está chula eso El oponente se ha rendido Ya no sé qué ha pasado Gente Hemos ganado la partida Es muy extraño esto Es muy extraño No sé Perturbador Bueno gente Simplemente Hasta aquí El vídeo de hoy Sé que es muy extraño No es para nada La tónica habitual No es el tipo de vídeo Que suelo subir Pero quería hacer Esta Modo de crítica ¿Vale? Completando un poquito El comentario Que os he dejado En la pestaña de comunidad Para ver si conseguimos Hacer un poco De mente Enjambre ¿Vale? Y entre todos Recapacitamos Y pensamos Que es importante Cuidar un juego Que te gusta Y esto lo podemos Conseguir La verdad que Evitando jugar Estos mazos Que son muy superiores En tema de construcción Y de juego Porque ya habéis visto Que es que no hace falta Pensar las jugadas ¿No? En las partidas normales Evidentemente En clasificatorias Cada uno que juegue Lo que le dé la gana E incluso en normales Podríamos decir Que también es legítimo Jugar lo que te dé la gana ¿No? Al final tú estás invirtiendo Tiempo en el juego Y por lo tanto No va a venir nadie A decirte Oye pues tienes que jugar esto Porque si no No tiene sentido Pero pensemos un poco En toda la gente nueva Que va llegando En todos los jugadores Que están empezando A farmear cartas Yo a lo mejor Esto como creador de contenido Lo noto un poco más Porque leo los comentarios Día a día Y la verdad que Cada vez que veo a alguien Que me dice Yugo he dejado de jugar O no puedo farmear cartas Porque no tengo mazos Para ganar a la gente Me entristece esto un poco Sé la verdad Que se trata de rachas Ya hemos tenido Varias etapas Varias épocas del juego En las que Pues ha ocurrido esto ¿No? Que salen Unos mazos Muy spameados Y no se spamean Solo en clasificatorias Sino también En partidas normales Haciendo las partidas Pues un poco Lo que hemos visto ¿No? Que sea una jugabilidad Más aburrida Que sea menos dinámico E imaginaos Si por lo que sea Vais a echar Un ratito ¿Vale? Vamos a ponernos en situación Venís de clase Venís del trabajo Después de 8 horas Con la cabeza A punto de explotar Y tenéis media horita ¿Vale? Imaginaos que os ponéis A jugar al juego En el móvil O en el ordenador Me da absolutamente igual Y durante 5 O 6 partidas seguidas Os encontréis esto ¿Vale? Os han recomendado Este juego de cartas Lleváis 2-3 días jugando Decís Venga hoy tengo tiempo Vamos a darle a partidas normales ¿No? Que en teoría la gente Se lo toma menos en serio Es donde me voy a poder divertir Y tú entras Y te encuentras esto Durante 5 o 6 partidas Con esta sensación De que tú estás pensando Tus turnos Tú estás jugando Tu baraja única Más personal O no Y la persona de enfrente Pues se limita Simplemente A jugar estos mazos Tan spameados ¿No? Que como he llamado En el día de hoy Son de autoplay Porque la verdad Es que no hace falta Pensar absolutamente nada Para jugar este tipo de barajas Simplemente Quiero abrir debate con esto ¿Vale? Completando como ya digo El comentario Que os he dejado En la pestaña de comunidad Por si alguno también Lo quiere leer Y contestar por allí Me gustaría saber Que pensáis Sobre este tema Si sentís que a vosotros También os ha afectado Si tenéis algún conocido Que le haya ocurrido esto ¿No? Que le habéis recomendado El juego tal Y se ha encontrado esto Al llegar Y se ha estampado de morros Porque se ha encontrado Este panorama ¿No? Al llegar Para nada Pretendo que este vídeo Sea tóxico Gente Sino todo lo contrario Que sirva un poquito Para recapacitar Y como ya digo Debatir un poco Y más que nada Como una crítica constructiva Que me afecta a mí Te afecta a ti Si estás viendo este vídeo Y sobre todo Si juegas a este juego Y nos afecta A todas las personas Que conformamos Pues la comunidad ¿No? De Legends of Runeterra Cualquier otra cosa Gente Ya sabéis que me lo podéis comentar Como siempre Por mi Twitter Arroba YugoGames Con tres Y Así como por mi Twitch Yugo Con tres Y Barra BajaTV Como donde os he comentado Mañana tenemos un directo Extra largo Que no sé si va a durar Cinco horas Seis horas Ocho horas Diez horas Doce horas No tengo ni idea ¿Vale? Pero os recomiendo Que os paséis por allí Por el canal Porque vamos a hacer Y a comentar Y a realizar Varias tareas Varias cositas Que ya veréis En el día de mañana Así que os espero A partir de aproximadamente Las cuatro o cinco De la tarde ¿De acuerdo? Por supuesto Hora Española Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós